Las alineaciones de Pumas y Tigres para la jornada 6 de la apertura 2023 de Liga MX. El, Turco, Mohamed y Siboldi podrían hacer cambios en el once inicial. Tendremos duelo de felinos universitarios la correspondiente jornada 6 del torneo Apertura 2023. Desde la Ciudad de México el próximo fin de semana, el Club Universidad Nacional recibirá a los Tigres y buscarán volver a la senda del triunfo en el presente. Certamen de la mano de Antonio, Turco, Mohamed, pues registran 3 empates, una derrota y una victoria. Mientras que, por su parte el conjunto de San Nicolás de los Garza marcha invicto en el torneo con 3 victorias y 2 empates, ya que vienen de sacar el triunfo de visitantes ante Necaxa por 0 a 3 con goles de Giknek, Angulo y Quiñones. De esa manera, te dejamos con las posibles alineaciones de ambos equipos para el siguiente fin de semana. La posible alineación de Pumas Portero, Julio González Defensas, Pablo Monroy, Natan Silva, Lisandro Magallán y Adrián Aldrete Medios, José Caicedo, Eduardo Salvio, Ulises Rivas y César Huerta Delanteros, Gabriel Fernández y Juan Ignacio Dineno La posible alineación Tigres vs Pumas Portero, Nahuel Guzmán Defensas, Javier Aquino, Guido Pizarro, Samir Caetano y Jesús Angulo Medios, Sebastián Córdoba, Rafael Carioca, Luis Quiñones, Fernando Gorriarán y Diego Lainez Delanteros, André Pierre Kiknek ¡Gracias! 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 ¡Gracias!